Dios te bendiga, aquí nuevamente tu hermano Alexander con otro corto mensaje de exhortación a tu vida. En el día de hoy estaré hablando sobre cómo puedo aprender a confiar en Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos y ese es el secreto de aprender a confiar en Dios. Cuando alguien dice confías en mí, tenemos una de dos reacciones. Podemos decir, sí, yo confiaré en ti o podemos decir, ¿por qué debo hacerlo? La principal razón por la que debemos confiar en Dios es que Él es digno de nuestra confianza. A diferencia de los hombres, Él nunca miente y nunca falla para cumplir con sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Él ha prometido algo que no haya cumplido? A diferencia de los hombres, Él tiene el poder para llevar a cabo todo lo que planea y propone hacer. En Isaías 14.24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, Ciertamente será de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Además, sus planes son perfectos, santos y justos. Y como dice en Romano 8.28, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Si nos esforzamos en conocer a Dios a través de su palabra, vamos a ver que Él es digno de nuestra confianza. Y nuestra confianza en Él crecerá diariamente. Conocerlo es confiar en Él. Perdón. Cada cristiano puede dar testimonio personal de la confiabilidad de Dios al ver su obra en nuestra vida, cumpliendo con sus promesas de salvar nuestras almas y usarnos para su propósito. Otra razón para confiar en Dios es que no tenemos una alternativa razonable. Pregunta. ¿Debemos confiar en nosotros mismos o en otros que son pecaminosos, impredecibles, no fiables, que tienen un límite de sabiduría y que con frecuencia hacen malas elecciones y decisiones influidas por las emociones? ¿O confiamos en el sabio, omnisciente, todopoderoso, clemente, misericordioso y amoroso Dios que tiene buenas intenciones para con nosotros? La elección debería ser obvia, pero fracasamos en confiar en Dios porque no le conocemos. Como ya se ha dicho, no podemos esperar a confiar en alguien que es esencialmente un extraño para nosotros. Pero esto es fácilmente subsanable. Dios no se ha hecho difícil de encontrar o conocer. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, Él gentilmente nos ha dado la Biblia, su santa palabra para conocerle, para que confiemos en Él. Por último, únicamente es entrar en intimidad con tu Dios. Búscale, vive una vida en santidad, vive su palabra, deja que el Espíritu Santo tome total dominio de tu vida, abandona tu propia voluntad para que su voluntad sea que gobierne en tu vida y pueda ver y escuchar cosas ocultas que Dios tiene para ti. No olvides compartir este video para que sea de bendición y edificación a muchas personas. Recuerda, piensa, medita y ora a tu Padre que esté en los cielos. Dios te bendiga.